Desde el proceso del hincha que recuerdes, ¿en qué momento perdiste la voz de esta manera? Cuando ascendimos también, lo vi en mi casa, hermano. Por eso cuando ascendiste. Pero no abandonemos nunca, porque tenemos unos huevos así de grandes. A ver cuando vos diste una vuelta a un partido 3 a 0 ganando 8 a 0. Cuando ascendiste. A ver que alguna vez la viste. Lo viste en tu vida, vos. En tu vida la viste. Pero cuando ascendieron. Lo viste en tu vida. Pero no te enojés, yo te vi cuando ascendieron, estaba disfónico. En tu vida, sí, yo te vi abandonar a vos. Y a la pimienta abandonaste. Enfurecido, enloquecido. No, no, sí, no, no. Olvídate, Pablo, es tuyo también. Tiene razón un amigo que, bueno, simplemente quiero trasladar la reflexión. Felicitaciones a Jorge Bisterman que terminó el partido. Y la verdad que eso, bueno, en el marco de un partido con la libertad ahora siempre está bueno. Juaní, felicítalo a Chávez ahora. Sí, Pablo. Andá a decirle que ahora vamos a poner cuando lo dejamos fuera el porocho. Decirle así. Decirle así. Decíselo así. Decíselo así. Decíselo así.